En un recorrido hecho por TV4, en calles, plazas públicas y comercios, en Guanajuato capital, lucen solas. Esto se debe al incremento de contagios por la COVID-19, a que estamos en semáforo rojo y al aumento de personas fallecidas por la enfermedad. El exterior del Teatro Juárez, la Presa de la Hoya, las calles céntricas y varios comercios, este jueves, lucían solos. Guanajuato inició el semáforo rojo de reactivación el 25 de diciembre. Las autoridades lo tuvieron que adelantar debido al aumento en los contagios por la enfermedad. Este miércoles las autoridades también informaron una cifra histórica en Guanajuato, con 101 muertes por coronavirus en 24 horas. Las autoridades creen que se debió a que muchas familias relajaron la guardia ante cuidados de salud en diciembre con las reuniones de Navidad de Año Nuevo. El 10 de enero se daría otra reevaluación al semáforo de reactivación, pero la autoridad decidió ampliar una semana más ante este semáforo rojo. Con información de Guillermo Villegas e imágenes de Javier Guatemala, TV4 Noticias.